En punto, nuestro programa a ocho columnas tendrá dos lideresas, dos damas, dos visiones de la Venezuela en conflicto. Reposición a petición de nuestro programa especial con la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia, Magdela Ibarbuena, y la presidenta del Consejo Municipal de Maracaibo, la doctora Ada Rafali Testui. Acompáñame a partir de las ocho de la noche de hoy martes en nuestro programa especial a ocho columnas. Dice el Señor tu Dios, por sus frutos le conoceréis. La paz debe practicarse. Te esperamos aquí a través de Telecolor. Donde está la noticia, está Galicia.